¿Y cómo el programa Prospera? ¿Cómo va la situación aquí? ¿Se ve de fecha hasta el 15? Sí, estamos ahorita haciendo las gestiones. Por ahí en Hacienda nos dicen que sí está presupuestado, pero nosotros queremos que llegue el recurso, no necesitamos verlo. Ahorita está justo el secretario de Hacienda, estuvo la semana con el subsecretario de Hacienda y están en esa parte. Yo espero que sí tengan la sensibilidad de regresarnos. Más bien ya no supe qué contestó el secretario ese día que vi que lo entrevistaron. ¿Pero y en números es la misma cantidad? ¿Gobernado así viene etiquetado? Sí, así viene etiquetado por la federación. No viene como una partida específica, pero dentro del presupuesto está ahí el dinero para el gobierno federal y para los 400 doctores y enfermeras son 180 millones de pesos, 217 mil familias atendidas. Gobernador, pregúntame respecto a lo del Senado. Ayer se hace un exhorto para que de alguna manera... Sin comentarios.